Y Jastro Arce Vamos todos a bailar, al estilo africano Si tú no sabes bailar, yo te enseñaré mi hermano A ti te gusta la bomba, y te gusta el bachillén Para que bailes ahora, africano es el bebé Cheche con grisa, cuarto de la risa Con grisa ranga, con grisa ranga Basta que banda, ade de puro es Cheche con grisa, cuarto de la risa Con grisa ranga, con grisa ranga Basta que banda, ade de puro es Ya yo sé que te gustó, ven y bailar otra vez Baila con la punta en pie, y verás que bueno es Ya yo sé que te gustó, quieres bailar otra vez Ponte bien los zapatos que los tienes al revés Cheche con grisa, cuarto de la risa Con grisa ranga, con grisa ranga Basta que banda, ade de puro es Cheche con grisa, cuarto de la risa Con grisa ranga, con grisa ranga Basta chivanga, ade de puro es Cheche con grisa ranga, con grisa ranga Canto en mi corazón, presentimiento De que pronto llegará la separación Que ayer fue mi vida, oh, oh, oh Ya existen, pero me angustia, melancolía Desilusión, como bajo elante también Y ahora cuando pienso que tengo que el Tengo el presentimiento, parroto en mi corazón Nadie no reprende lo que sufro yo Yo no puedo ya, yo no puedo solo Tengo el presentimiento, parroto en mi corazón Ay, que lágrimas me van bajando, porque te quiero mi amor Todo el sentimiento va roto en mi corazón Pero que mira yo te quiero a ti, y que mira yo te quiero dar mi corazón Todo el sentimiento va roto en mi corazón Y tú te vuelves al mar, porque... Saba mami La, 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 la... Tengo en ese sentimiento, va roto en mi corazón Pero que mira yo te quiero a ti, y que mira yo te quiero a ti Tengo el presentimiento para rumba mi corazón Ay pero que yo te di mi corazón Y me pagaste, me pagaste como yo y yo Tengo el presentimiento para rumba mi corazón Nadie comprende lo que sufro yo Yo no voy ya, yo no puedo soñar Tengo el presentimiento para rumba mi corazón Ay no me pare, que no me pare la santa Ay la rumba se fue Tengo el presentimiento para rumba mi corazón Tengo el presentimiento para rumba mi corazón Te conozco bacalao No vengas como hilato Que tú vienes cada rato Pidiéndome una beseta Te conozco bacalao Conmigo tú no te metas Te conozco bacalao Cuando te veo caminar Bien pegadito la panza Qué muchacho más incordio Qué rico más agarrao Me tiene y ya está cansado Te conozco bacalao Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco bacalao Te conozco bacalao Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado En la calle 25 En la calle 25 Se ha formado bacalao Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Cuidado bacalao Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Esa ropa que tú tienes Te conozco bacalao Te conozco bacalao Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Tú no tienes ni un billete Siempre andas de lao Te conozco bacalao Aunque venga disfrazado Un bacalao Dos bacalao Te bacalao Otro bacalao De beba Cá 담ita para Paula Música Saludos a la distancia Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado 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 Te conozco bacalao Te conozco bacalao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado Te conozco bacalao Te conozco bacalao Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado 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 La santa, santa que te traigo la rumba buena, ay mírate por moneda Te conozco más calao, cuando venga a disfrazado No pare, no pare, no pare, no pare, me pare la rumba buena Ay mira, ya se formó, ven, ven Te conozco más calao, cuando venga a disfrazado Oye, somos, somos, somos rinque, para ver estaría con cariño para ti Te conozco más calao, cuando venga a disfrazado Esta buena te llego, oye mira, ya se formó, ven Te conozco más calao, cuando venga a disfrazado Hay un bacanao, dos bacanao, tres bacanao, cuatro bacanao Papanao, wey Ay